El 4 de septiembre del 2012, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de ley para la regulación de la venta y consuma de alcohol en Coahuila, misma que fue publicada en el periódico oficial el martes 18 de septiembre, fecha a partir de la cual entró en vigor. Desde que este Congreso creó la ley de la materia, estableció la forma, el cómo y el por qué de regular los horarios de venta de bebidas embragantes y el municipio no tiene absolutamente ninguna facultad para eso. Sí tiene obligaciones de acatamiento y de observación de la ley estatal, pero la facultad como para decidir con relación a los horarios, de ninguna manera. Y según el artículo 13, se determinan las atribuciones de los municipios entre las que destacan, otorgar licencias y permisos especiales, vigilar el cumplimiento de los días y horarios en que regula esta ley, pero no la modificación de los horarios. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.